Ahora vamos a resolver el problema número 2 del área de matemáticas, el cual nos piden encontrar el valor de X, es decir, cuánto mide y ¿qué tenemos? Tenemos un triángulo con diferentes valores y al parecer dos variables, la variable X y la variable Y. ¿Cómo resolvemos este tipo de problemas? Con triángulos semejantes. ¿Y qué son los triángulos semejantes? Lo vamos a explicar con dos triángulos, uno más grande que el otro. Y le vamos a dar nombres a cada uno de sus ángulos. Recuerden que todos los triángulos tienen tres lados y tres ángulos. El triángulo más grande va a tener las letras mayúsculas. A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. A minúscula, B minúscula y C minúscula para el triángulo más pequeño. Bueno, cuando tenemos dos triángulos para declararlos semejantes deben de cumplir tres criterios. Solo vamos a ver el primer criterio, el cual nos dice que dos de sus ángulos tienen que ser iguales. Es decir, tienen que valer lo mismo. El ángulo A debe de ser igual al ángulo A minúscula para el triángulo pequeño. Y el ángulo B mayúscula debe de ser igual al ángulo B minúscula en el triángulo pequeño. Si esto se cumple, estos dos triángulos son semejantes. Pero, ¿qué quiere decir que estos dos triángulos sean semejantes? Que sus lados van a ser proporcionales. Vamos a explicarlo. Recuerden, todos los triángulos tienen tres lados. El lado AC. Para representar los lados ponemos arriba una línea, una línea horizontal para hablar de segmentos de línea. En este caso hablamos del segmento AC o del lado AC. Si dividimos el segmento AC o el lado AC entre AC pero minúscula, refiriéndonos al triángulo más pequeño, y hacemos lo mismo para este AB, y abajo AB pero minúsculas, y hacemos lo mismo para BC mayúscula entre BC minúscula, todo esto tiene que cumplirse, es decir, que la división o el cociente entre esto debe de ser igual a esto y a esto. Vamos a comprobarlo con, dándole números o dándole valores a cada uno de sus lados. A este le vamos a dar 6, le vamos a dar 8, y le vamos a dar 10, aquí le vamos a dar 20, aquí le vamos a dar 12, y aquí le vamos a dar 16. Nos dice AC, AC vale 12, entre AC, que aquí vale 6, esto es igual a AB, que vale 16, y AB minúscula vale 8. Y por último tenemos BC, que aquí vale 20, y aquí vale 10. Si hacemos esta división o este cociente, nos vamos a dar cuenta que 12 entre 6 es igual a 2, 16 entre 8 es igual a 2, y 20 entre 10 es igual a 2. Es decir, es lo mismo, 2, 2 y 2. Eso quiere decir que sus lados son proporcionales, y es a lo que nos referimos con triángulos semejantes, que sus lados van a ser proporcionales, y se va a mantener esta constante. No necesariamente 2, depende del valor de cada uno de los lados, puede ser 3, 3, 3, 4, 4, inclusive 2.5, 2.5, 2.5, pero lo importante que deben de entender, es que el primer criterio de semejanza, nos dice que para que dos triángulos sean semejantes, dos de sus ángulos, tienen que valer lo mismo, por lo tanto sus lados van a ser proporcionales, es decir, se va a mantener una constante de proporcionalidad, que en este caso fue 2, a manera de ejemplo. Ahora que ya sabemos toda la teoría, es muy sencillo resolver este tipo de problemas, vamos a darle letras a cada uno de los vértices, de este triángulo que tenemos aquí, aquí tenemos E, A mayúscula, B mayúscula, y C mayúscula, es decir, tenemos un triángulo, como lo podemos observar, que es el que está afuera, pero adentro tenemos otro triángulo también, que es más pequeñito, vamos a darle aquí, A minúscula, aquí vamos a ponerle aquí un B minúscula, porque también se forma, y aquí tenemos un C minúscula, si lo separaríamos, ¿cómo quedaría? Tenemos el triángulo grande, que es este, con A mayúscula, B mayúscula, y C mayúscula, pero tenemos el más pequeñito también, que también se parece, que tiene A minúscula, B minúscula, y C minúscula, es decir, tenemos dos triángulos, ahora hay que comprobar, que estos triángulos, son semejantes, recuerden, primer criterio de semejanza, que dos de sus ángulos, sean iguales, o valga lo mismo, aquí es muy sencillo, porque B mayúscula, y B minúscula, es el mismo vértice, por lo tanto, tiene que ser el mismo ángulo, es decir, este ángulo, y este ángulo, es el mismo, nos falta encontrar, el segundo ángulo, aquí también es muy fácil, porque tenemos C y C, y es la misma línea, por lo tanto, este ángulo que se forma aquí, es el mismo, es decir, este, y este, es lo mismo, por lo tanto, el triángulo 1, y el triángulo 2, son semejantes, y que quiere decir, que sean semejantes, que sus lados son, proporcionales, ¿cuánto mide este lado? este lado mide la suma de, 16 más 14, que es igual, a 30, y este lado, mide solamente, 16, este lado mide, 3X, que es el que tenemos aquí, 3X, y este lado, del triángulo más grande, mide, X más 16, vamos a ponerlo, X más 16, y es todo lo que necesitamos, vamos a aplicar, lo que, lo que acabamos de aprender, ¿qué quiere decir? que los lados sean proporcionales, vamos a dividir, el lado más grande, entre el lado más pequeño, es decir, 30 entre 16, 30 entre 16, tiene que ser igual, a, X más 16, que es el otro lado más grande, del triángulo más grande, entre, 13X, eso fue lo que aprendimos, y esta, este, el resultado de esta división, tiene que ser, nos tiene que dar una constante de proporcionalidad, para que estos dos son, estos triángulos sean, sus lados sean proporcionales, esto lo que tenemos aquí, ya es una ecuación de, primer grado, con una incógnita, ¿quién es la incógnita? el valor de X, desconocemos cuánto vale X, lo único que tenemos que hacer es, despejes, y al final dejar a la variable solita, y nos va a dar el resultado, lo más sencillo es, mandar, este 13X, que está dividiendo, de este lado, va a pasar multiplicando, y este 16, que está dividiendo, va a pasar de este lado, multiplicando, nos quedaría entonces, 13X, que multiplica, a 30, y esto es igual, igual a, este 16, que va a multiplicar, a, X más, 16, podemos realizar, esta multiplicación, nos daría, 90X, es igual, a, 16X, más, la ventaja de Hexani, como ya saben, es que nos permite, el uso de la calculadora, entonces, podemos hacer esta, este producto, o esta potencia también, y es, muy, pero muy sencillo, sería, 16, por, 16, es igual a, 256, recuerden, de un lado, tenemos que dejar a las variables, y de otro, del otro lado, tenemos que dejar a las constantes, este 16X, se está sumando, pasaría restando, nos quedaría, 90X, menos, 16X, es igual a, los 256, que tengo aquí, por lo tanto, 90, menos, 16, es igual a, 74X, porque puedo hacer esta resta, porque tenemos a la misma variable, con el mismo exponente, es decir, X, recuerden que el exponente es 1, no se escribe, pero sabemos que es 1, esto tiene que ser igual, a 256, ahora, ¿quién nos estorba? nos estorba el 74, el 74, está multiplicando a la variable X, va a pasar del otro lado, dividiendo, finalmente nos va a quedar, X es igual a, 256, entre, 74, si hacemos esta división, nos quedaría, 256, entre, 74, nos daría, 3.45, esto es lo que vale X, y es lo que nos pide, el problema, no nos pide calcular, los valores de los lados, nos pide calcular, cuánto vale X, y de esta forma sencilla, resolvemos este problema, bueno, ya terminamos este problema, recapitulando, lo que necesitan saber, son triángulos semejantes, hay 3 casos, o 3 criterios de semejanza, los cuales deben de estudiar, para que no tengan, ningún tipo de duda, ya saben, esperamos manitas arriba, sus comentarios, nos ayudan bastante, y sobre todo, que se suscriban a nuestro canal, nos vemos en el siguiente video, nos vemos en el próximo video, ¡Gracias!